Usted se ha metido la plata en el bolsillo, usted se ha metido la plata en el bolsillo. Mentira, está cobrado, ahí está el papel. Ahí está, vamos al expediente, vamos al expediente. Vamos al set. Entran todos, entran todos. Todas las cámaras entran. Azteca, Telemundo, lo que sea, entra acá. Acá se ha permitido, esta es una televisora de todos. Con cuidado, muchachos. Esta es la obra de todos, todos los medios. Por favor. Le damos la bienvenida a todos los medios, gracias. Ahí está el abogado viéndose como un cobarde, porque si hubiera sido abogado, viene acá. Si sabe defender, el abogado defiende. Viene acá y no se va corriendo. Bueno, fue un chongazo total, porque el abogado entró al set, pero con la viuda y los hijos, los huerfanitos, del señor que atropelló y mató la hija de Alex Solora, el vocalista del TRI. Y ella le dijo que no iba a permitir que lucrara, cuando ella cuántas veces ha metido otros niños a su programa. Ya no se acuerda eso, pero absolutamente en nada. Y como vieron, los mexicanos se han quedado, pero con la boca abierta, porque nunca habían visto un espectáculo de esta naturaleza. Y para que vean la naturaleza circense de Laura Bozzo, ella agarra y dice, vengan todas las cámaras, toda la prensa, venga Telemundo, Univisión, todos están invitados. Pase, 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 aplausos para la prensa. O sea, le interesa más realmente ella hacer su propio show, que ahí beneficiar a alguien. Ahora, si el abogado es o no es un aprovechador, eso es otra cosa. Muy bien, ahora vamos ya a nuestra realidad, y nuestra realidad es que pasando esto se nos ha ido el tiempo. Oiga, vámonos a un corte, porque yo te necesito hablar del beso en torso sudado, desnudo, que le dio Gisela a Maicelo. ¿Hay necesidad? Uy, Dios, Laura Bozzo hizo que le lamieran las... y la otra le besa a Maicelo, todo el torso sudado. ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué hay que ver esos espectáculos? Vámonos a un corte. ¡Vámonos a un corte. ¡Ya se va a la ventana! ¡Ya se va a la ventana! ¡Esto es Cuba! ¡Este jueves! ¡Ay, ay, Dios! Oye, ¿pero por qué no lo haces de una vez? ¿Lo haces de una vez? A ver, a ver, vamos a hacerlo. ¡Música, música! ¡Vamos! ¡Vamos, José Ríos! ¡Cuba! 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 Para él, creo que ya le gustó. Somos ocho los competidores Pero escúchame bien Y solo dos vamos a ser los ganadores Si no hay dolor y sacrificio El esfuerzo no vale la pena Caerse en la pista de baile no está permitido Quien se pica, pierde En este duelo, la entrega es lo que vale El compromiso y la entrega no se puede enseñar Simplemente nace como un chalaco Estar aquí era mi destino Luchar está en mi sangre Y ganar es la consigna Para mí, ganar no lo es todo Es lo único Ese es una especie de consejillo para los hombres tímidos Muchos de los hombres quieren llamar la atención de nosotras las mujeres Pero de forma natural Sin que sea algo posado ni aprendido Pero quien tiene los secretos Es este gran seductor español Antonio Banderas Cada una de sus fragancias Te da un tipo de elección Mediterráneo, por ejemplo Es una fragancia sutil y natural Y yo creo que eso Es la manera correcta Si tratas de llamar la atención En estos momentos de una mujer Ensaya con Mediterráneo Y vas a ver que vas a obtener los resultados de seducción que necesitas Igual puedes usar black seduction, blue seduction O diábolo Cualquiera de las fragancias de Antonio Banderas Son ideales para seducir Así que ya lo sabes Descubre tú también los secretos de seducción En toda la línea de fragancias De Antonio Banderas Y ahora entremos al momento En que tenemos que ver lo que pasó el sábado Yo sinceramente debo decir Que hay cosas que a mí me parecen muy aburridas Sobre todo si las parejas no bailan No sé No tienen esa química y esa magia con el público Vanessa Geri, por ejemplo Bailó Y luego casi casi le da un baído Ella bailó Sí, no es una gran bailarina Pero por lo menos como que hace el esfuerzo Pero en un momento se notó como que las piernas Le temblaban un poco Y fue que ella dijo Ves ahí casi casi como que se le escapa Se le escapa al bailarín Y un poco más han visto Que sexys eso pasó, ¿no? Todas están desatadas Ahí miren, miren Caballito, caballito, caballito ¿No? Bueno, están todas desatadas Ahí se le nota además Todo el trasero Más que Tilsa tiene esta chica Y ahí es este Pero los bailes no son No tienen una gran coreografía Ahí se la ve como un poco ¿Ves? Ahí, ahí, ahí Y parece que tanta vuelta como que la mareó Ella, ¿no? Se sintió al parecer mareada Y el final, pues, ¿no? Debió de tomar asiento Creo yo Porque Ahí corre, corre la otra Con el agüita Y no sé Bueno, aparentemente Dice fue una ¿Qué dicen? Vanesa, Vanesa Bueno, le dan ánimos Bueno, dice que sufrió una descomprensión Una bajada de Una bajada de presión Pero en esos momentos, pues, la bajada de presión Lo mejor es sentarse Tomar asiento O recostarse, ¿no? ¿Qué cosa le dijo ella? Estaba preciosa, Vanesa Estaba preciosa Lo venías haciendo bien Estás preciosa Lo venías haciendo bien Lo venías haciendo bien Ella para todos también, ¿ah? Ella no Para ella, Roberto, es Digamos El non plus ultra de los bailarines Un poco más Y va a ir a bailar No sé O ha sido Alumno de Mikhail Baryshnikov No sé De Nureyev Sigamos, sigamos con esta Ay, y Tilsa Ay, Tilsa Tilsa Dicen que le dolían los piececitos No sé qué le dolía Pero la mujer No baila nada El pobre El pobre bailarín que está a su costado De verdad que las Las personas que acompañan a estos famosillos Bailan mejor Que los propios paranduleros Los paranduleros acá no bailan Casi absolutamente nada Hasta ¿No? Entonces, eso se ve en todos El mismo Roberto Martínez Su soñadora Baila mucho más que él Entonces, son pasos bien básicos ¿No? Casi nada del otro jueves ¿No? Eh Eh Según acá los opinólogos De este programa Dicen que Tilsa Está demasiado tapada Demasiado tapada Porque el atractivo que ella tiene No reside en sus pasos de baile Sino Recibe En su cola Así que la tapan demasiado A decir de los opinólogos Enterados Experimentados Que conforman A el grupo masculino De este programa ¿No? Y los pasos bien simples Llanos Nada del otro jueves Yo creo que voy a Yo creo que de verdad Bailaría Bailaría con ellas ¿No? Hay ligeras cositas Pero bueno En fin Yo creo que la gente Espera el programa Y se sopla Todos estos bailes Así bien O sea Bien De verdad Primariosos ¿No? Yo lo digo Desde el punto de vista De una televidente Y De una periodista Crítica Pero Se sopla todo esto Para esperar a ver El El coqueteo El beso Beso A ver El que si se da O no se da Uno de estos días Van a chapar Y eso es lo que la gente Quiere ver Pero hay alguien Que es Yo digo ¿Por qué ya no los ponen En capilla? ¿Por qué ya no los empiezan A votar Y a despedir? Rossini Es un tronco Sigue siendo un tronco Y nunca va a cambiar Rossini no puede Con su cuerpo No puede con su vida En una pista de baile Qué bárbaro Pobre Y hoy Encontró una manera De sentirse Sexo